Me da mucho gusto recibir en el estudio a José Manuel Martínez Salcido, presidente del Consejo Local Anticorrupción, del Sistema Local Anticorrupción. del Sistema Local Anticorrupción. Muchas gracias, muy amable. Bienvenido. Gracias. Hay una campaña interesante que tiene que ver con la mordida. Platícanos, ¿de qué se trata? Bueno, la campaña se llama Yo no doy mordida. Esta campaña es una campaña que inicialmente impulsa Coparmex, aquí en Durango, y estamos ahí impulsando entre el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aquí en Durango, y bueno, ya ahorita se ha ido socializando, ya son muchos más organismos, está el Consejo Coordinador Empresarial con todos sus organismos, con todas sus cámaras empresariales, está el Consejo Coordinador del propio Sistema Local Anticorrupción, que bueno, además de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues es la Secretaría de la Contraloría, está también la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa. Es muy amplio esto. Sí, o sea, son los siete entes que integramos el sistema, estamos ahí, y de la parte ciudadana está la red de participación ciudadana de nuestro propio Consejo. ¿Qué tan serio, qué tanto hay de mordidas en nuestro entorno, en nuestra sociedad? Bueno, pues es un, ahora sí decimos que un cáncer que nos está acabando aquí en Durango, o sea, la corrupción se da en todos los ámbitos, y la mordida, pues yo creo que es el sentir más próximo que tiene la ciudadanía, o sea, vemos la mordida todos los días, a todas horas, en todos los lugares por los que circulamos, siempre hay esa queja muy recurrente. ¿En qué actividades es donde más se apreciaría? Creo que está en todas las actividades, o sea, si uno le pregunta a los empresarios, seguramente quien licita tiene alguna presión para que quede mordida, tanto en el orden federal como en los demás órdenes de gobierno. Los ciudadanos, cuando circulamos por las calles, pues tenemos ahí la presión de la mordida, de que hay que darse un moche, hay que ponérsela del Puebla. Entonces, estamos impulsando ese tema para que la ciudadanía se involucre, entienda cuál es la situación en la que estamos, y creo que es un buen momento para que iniciemos con ese cambio de paradigma. No pedir mordida, no dar mordida, pero además, si nos damos cuenta que está sucediendo, pues denunciarlo. Tenemos que tener la cultura de la denuncia, porque es la única forma en la que podemos cambiar la situación en la que nos encontramos. Dice algo que ustedes están promoviendo, no lo hagas, no lo pidas o no lo aceptes, y si lo ves, denúncialo. ¿Hay denuncias? ¿Sí está la gente participando? Sí, está participando, sí hay denuncias, todavía antier acabamos de ver. Algo que ha estado sucediendo en los últimos dos años es que la gente empieza ya a participar y empieza a encontrar los canales en los que puede denunciar. La Fiscalía Especializada acaba de desmantelar y una red de corrupción que se daba en el Registro Nacional de Vehículos, además de otras acciones que ha venido haciendo durante dos años. Estos dos años ya tiene más de 50 sentencias. Entonces, estamos trabajando. La ventaja de estos dos años para acá es que hemos podido ir disminuyendo los actos de corrupción gracias a que se están haciendo acciones efectivas. Nos faltaba la parte ciudadana, ¿no? Y esta campaña está enfocada precisamente a que los ciudadanos se involucren en esta lucha. Había, hasta cierto punto, algo de desconfianza. Bueno, y si van a actuar, si van a castigar, si van a sancionar al corrupto. ¿Hay este avance? Hay avances, están trabajando. Miren, si ustedes recuerdan, yo les pongo siempre ese ejemplo, yo soy ciudadano, pero yo me acuerdo mucho del último informe que presentó la anterior Contralora del Estado que dijo, abanicándose ahí en la tribuna, en el Congreso del Estado, se estaba abanicando ahí con un abanico y le preguntan, en los últimos tres años, del 2019 al 2022, ¿cuántas denuncias ha presentado la Contraloría? Ninguna. Yo no sabía que tenía facultades para presentar denuncias. Fue lo que contestó. Entonces, a ese grado llegaba, ahora sí que la bulia con la que actuó ese gobierno. De dos años para acá, las cosas están cambiando. Durango pasó de ser el cuarto peor lugar a nivel nacional al onceavo lugar. Entonces, estamos caminando. Los órganos internos de control en las dependencias, que serían las entidades indicadas, o las Contralorías municipales o la estatal, ¿sí están haciéndolo? Lo están haciendo, están trabajando. Precisamente, el lunes de la semana pasada tuvimos ahí una reunión, acompañamos a la Auditoría Superior del Estado, que por cierto, felicidad, están estrenando una nueva ley de Auditoría Superior y Rendición de Cuentas, y la están aplicando. Entonces, tuvimos esa reunión con todos los presidentes municipales, con todos los Contralores municipales y con la gente que se encarga de los recursos públicos en los municipios para que vayan capacitándose en el cambio de reglas en materia de rendición de cuentas, que es en lo que estamos. Y le estamos apostando a que el ciudadano, si se entera, denuncie, que no se deje, porque la corrupción, lo único que trae es mala calidad de vida para los ciudadanos. Finalmente, algo que me gustaría que quedara muy claro, si yo me entero o veo que está pasando o me lo están pidiendo, me están a mí presionando para que den mordida, ¿cómo denuncio? ¿Dónde lo hago? Lo más fácil para mí es en las redes sociales, pongo ahí un tuit o en mi Facebook o en mi Instagram, hago un comentario, miren lo que me hicieron, pero se queda ahí en redes sociales. Sí. ¿Cuál es la manera? Lo que pasa es que en redes sociales son quejas, o sea, en quejas Durango, no todo el mundo se queja en quejas Durango, pero las quejas no trascienden, hay que acercarse a la Fiscalía. Si necesitan acompañamiento, nosotros estamos en Carlos Patoni 204, aquí en la Colonia Guillermina y los podemos acompañar. Dependiendo del tipo de falta, podemos denunciar o quejarnos en la Contraloría del Estado, en el órgano interno de control que corresponda o en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entonces, aquí el tema es acérquense, no tengan miedo, tenemos ya modelos de protección al denunciante para que no haya consecuencias o represalias posteriores. Tenemos que apostarle mucho a que podamos cambiar el paradigma. De verdad, no podemos seguir permitiendo que los corruptos sigan cancelando el futuro y el bienestar de las familias duranguenses. Y a eso lo estamos apostando. Vamos a estar muy pendientes y ojalá, y lo tomen en cuenta las personas, tómalo usted en cuenta también, regístelo, porque no hay que nada más quejarse en las redes sociales, hay que acudir a las organizaciones, o sea, a las dependencias que corresponden contra la Oría, órganos internos de control de la dependencia donde suceda, vayan con nosotros y nosotros los acompañamos a presentar esas quejas o esas denuncias, o en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que son denuncias que pueden ser hasta anónimas, se les da el mismo seguimiento, y va a ser la única forma en la que empecemos a desmantelar. Nunca es tarde y ahorita es el momento preciso para que los ciudadanos nos involucremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, es interesante conocer esto, ya lo soy, puede ser anónimo, pues lo agradecemos mucho. Muy amable, les saludos a todos, Durango. Vamos a estar muy atendientes de la campaña, yo no doy mordida, y antes, bueno, vamos a seguir con otras noticias. Gracias.